Bueno, a Racha el León, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas a este ciclo sobre resistencias a la igualdad entre mujeres y hombres organizado conjuntamente por el Museo Santelmo en su área de desafíos y Ares, el programa de investigación sobre esas resistencias antifeministas en entornos digitales sobre todo de la Universidad de Deusto. Yo soy Miriam Erasategui, vengo de la Universidad de Deusto, soy profesora, investigadora y doctora en comunicación y bueno, voy a un poco intentar mantener una conversación hoy acerca de este tema. Existe cierta sensación de que no solamente no estamos avanzando hacia la igualdad entre mujeres y hombres, sino que a veces también incluso en algunas áreas están erosionándose algunos de los logros, algunos de los avances que se han ido consiguiendo. Muchas veces cuestionándose y ofreciéndose resistencias a esos avances. Se comentaba en la sesión de presentación de este ciclo que esos avances, esos progresos no solamente son cuestionados y muchas veces incluso olvidados, sino que estamos asistiendo a un ataque frontal, a una resistencia feroz ante cualquier avance o reivindicación feminista tanto aquí como en cualquier lugar del planeta. Si pensamos en feminicidios, pues con cuatro asesinatos de mujeres en 24 horas a principios de año, ocho en lo que llevamos de año, la mercantilización del cuerpo de las mujeres, las reacciones ante los derechos reproductivos y sexuales. Bueno, en ese contexto, este ciclo de cinco sesiones pretende un poco hacer un repaso y centrarnos o darnos espacio para ubicarnos en las diversas formas que adquieren esas resistencias antifeministas, entendidas como, bueno, en palabras de los autores Flod, Draguiwitz y Peace, como una respuesta inevitable, aunque indeseable, ante los esfuerzos de cambio social progresista. El contraataque y la resistencia a la igualdad de género adquieren diversas formas, como la negación del problema, la negativa, aceptar la responsabilidad ante ese problema, la inacción, el aplacamiento, la apropiación o la represión. Estos obstáculos hacia las medidas que promueven la igualdad proceden más frecuentemente de miembros del grupo privilegiado, o de los hombres, que del grupo desfavorecido o las mujeres. Y la resistencia es una expresión previsible de la defensa del privilegio institucionalizado. Bueno, con esa manera de entender o de ver las resistencias antifeministas, en definitiva, esas respuestas reaccionarias que impiden los avances del feminismo y pretenden un retroceso en los derechos de las mujeres. Hemos tenido ya una sesión anterior, el pasado 31 de enero, bueno, de apertura o de inauguración de este ciclo, en el que estuvo aquí, junto con Miren Gutiérrez, investigadora principal del programa Ares, Rosa Cobo, que nos explicó cómo cada ola del feminismo había tenido su propia resaca, su propia fuerza hacia atrás, su propia respuesta reactiva de resistencia ese al cambio. Después, el 7 de marzo, tendremos a Lore Aguirre, a Magoya Gurruchaga, Gaidur Esquizabel y Ainara Lhasa, del podcast Lo Katzap en Pensamiento Feminista en Narra Seán, ganador del premio Ondas al Mejor Podcast en Lengua Cooficial, para tratar de identificar esas resistencias en nuestro entorno más cercano o más próximo, que a veces, precisamente por eso, son más difíciles de identificar. Después, el 4 de abril, trataremos el tema de los neomachismos, la misoginia discursiva, la discriminación algorítmica de género, con María Pilar Rodríguez, investigadora principal del equipo de investigación de comunicación en la Universidad de Deusto, y Miren Gutiérrez, que ya la he mencionado antes. Y el 30 de mayo, terminaremos y cerraremos el ciclo con la filósofa, investigadora y escritora Ana de Miguel, hablando de las resistencias internas a la igualdad y del neoliberalismo sexual. Hoy queremos explorar, en este contexto amplio que plantea el ciclo, la misoginia o el odio hacia las mujeres y la violencia como parte o como un elemento entre los demás mencionados de esas resistencias antifeministas que sufrimos a día de hoy. Y tenemos para esto con nosotras hoy a Nerea Barjola. Nerea es politóloga, activista feminista, investigadora y escritora, licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración y doctora en Feminismos y Género por la UPV, Universidad del País Vasco. Y, además de su activismo feminista, ha centrado su trabajo académico en la reflexión en torno a las representaciones de la violencia sexual contra las mujeres, a través de numerosos artículos y conferencias. Nerea ha conceptualizado el peligro y el terror sexual y su representación mediática como una estrategia para controlar, someter y explotar el cuerpo y la vida de las mujeres, tanto en su tesis doctoral titulada «Las representaciones del peligro sexual y su influencia en las prácticas de las mujeres a partir del crimen sexual de Alcácer de 1992», como también en su libro «Microfísica sexista del poder», de mucho más reciente publicación. De esa representación mediática del peligro sexual, del terror sexual, como manifestación de resistencia antifeminista es de lo que queremos hablar hoy con Nerea. Podríamos entender que el hecho de que los medios cubran crímenes sexuales, no hagan una cobertura de esa violencia contra las mujeres y hagan esa cobertura como tal, como crímenes relacionados con género y crímenes contra las mujeres, puede funcionar a modo de denuncia o a modo de aumentar o facilitar que la sociedad adquiera conciencia de un problema que existe y visibilice el sufrimiento de muchas mujeres. Sin embargo, tanto en tu tesis como en tu libro argumentas que estas coberturas se constituyen más bien en un alimento de resistencia antifeminista, a través del refuerzo del miedo y del terror sexual, como una estrategia para controlar, someter y explotar, como hemos mencionado antes, el cuerpo y la vida de las mujeres. ¿Podrías explicarnos un poco de qué manera? Bueno, gracias por invitarme a estar aquí hoy con vosotras. Sí, bueno, todo mi trabajo lo centro en lo que serían las narrativas sobre el peligro sexual o las representaciones sobre el peligro sexual. Entonces, desde ahí mi idea era politizar las narrativas y conceptualizar las representaciones sobre el peligro sexual como un proyecto político. Y además, también poder conceptualizarlas para hablar de cómo la violencia machista es una cuestión estructural, que se encuentra en nuestras formas, en nuestras experiencias, en nuestro lenguaje y que ese mismo lenguaje es la materialidad precisamente de la estructura machista. Como bien dices, la mayoría de las narrativas o de los avances del movimiento feminista o de la lucha por conseguir cambios tienen un retroceso. Bueno, yo no lo plantearía tanto en términos de retroceso, pero sí que es verdad que las narrativas sobre el peligro sexual son una herramienta muy potente precisamente para impedir que se produzcan cambios, porque es todo el rato estar produciendo y reproduciendo verdad, produciendo y reproduciendo un saber sexista, que es la manera en la que las personas o el conjunto social comunicamos violencia. Y como de esa manera comunicamos violencia, la comprendemos y la trasladamos, también la reforzamos y la materializamos. Entonces, cuando los medios de comunicación, pero no solo los medios de comunicación, sino cuando las personas trasladamos violencia sexual o nos llega que ha ocurrido o que han agredido a una compañera, la forma en que tenemos de trasladarla, esta violencia, nos habla de la manera en que el conjunto social comprende las violencias sexuales. Entonces, precisamente los medios de comunicación lo que nos permiten es hacer un análisis de cómo trasladamos la violencia y darnos cuenta que efectivamente no se utiliza para una denuncia. Y yo no digo que sean los medios quienes no lo utilicen, sino que los medios utilizan las categorías que tienen para expresar la violencia, porque las personas que forman parte de los medios de comunicación son personas que forman parte del conjunto social. Entonces, desde ahí, cuando construimos narrativas sobre el peligro sexual, no estamos denunciando, estamos reforzando la estructura y estamos reforzando las violencias sexuales dentro del conjunto social. Y aquí, claro, me parece interesante o importante contar un poco lo que han sido cuatro líneas teóricas de mi trabajo. Primero, qué entiendo cuando hablo de narrativas sobre el peligro sexual, después una breve pincelada de lo que serían los textos prescriptivos y, por último, las disciplinas. Que estos tres elementos serían lo que nos puede ayudar a analizar cuando vemos cómo se construye una narrativa sobre violencia sexual, lo que nos puede ayudar a analizar y a desencriptar todo lo que está detrás de esa narrativa y por qué precisamente planteo que las representaciones en las narrativas sobre el peligro sexual no es que sean única y exclusivamente la estructura que da base a las violencias sexuales, sino que son en sí mismas violencia sexual. Y esto nos permite responsabilizarnos al conjunto de la sociedad de las violencias sexuales. No es como las violencias sexuales, no es algo que hagan unos cuantos, única y exclusivamente, sino que todas las personas que conformamos el conjunto social tenemos una responsabilidad con las violencias. Bueno, para quienes conozcáis mi trabajo, está fundamentado, bueno, la idea era analizar el relato o el crimen sexual de Alcácer, redefinirlo desde la teoría crítica feminista. Para mí era importante ubicarlo dentro de determinadas conceptualizaciones teóricas, porque si no lo único que iba a hacer es volver a explicar una y otra vez lo que había pasado en Alcácer y eso para mí carecía de valor político. Y sobre todo situar las representaciones sobre el peligro sexual como un proyecto político, lo que digo, que fundamenta las violencias sexuales. Entonces, realmente, Alcácer para mí ha sido la excusa para poder situar o materializar, o visibilizar o conceptualizar violencias que estaban ahí que yo no encontraba la manera de nombrarlas y a partir de hacer este trabajo no las he nombrado. Y me gusta mucho empezar en mis charlas con una frase de Foucault, que es un autor que yo uso mucho, que dice, hacerlo todo visible para hacerse a sí misma invisible. Y esta es un poco la idea o el eje estructural de todo mi trabajo, porque es cuando nos cuentan una narrativa sobre el peligro sexual, concretamente en Alcácer era algo muy bruto, con detalles físicos sobre las torturas. Cuando estamos de frente a esas narrativas en las que la información y los significados van de manera muy rápida, no tenemos tiempo de hacerle frente desde otro lugar que no sea desde el terror. Entonces, es como que te paraliza. Sin embargo, cuando en Alcácer prácticamente sabíamos de todo, absolutamente todo lo que les había ocurrido a las tres adolescentes. Entonces, desde ahí no puedes hacer un análisis crítico. Entonces, precisamente la propuesta es, vamos a traspasar esto visible, que es todo lo que nos cuentan cuando se generan narrativas sobre el peligro sexual, para ver lo invisible o para ver qué es lo que está detrás. Y cuando se hace este ejercicio de deconstrucción, pues lo que se ve claramente es que son narraciones políticas que determinaron a toda una generación de mujeres jóvenes. Y en concreto, pues a mí me tocó Alcácer, pero bueno, cada una tiene su relato porque cada generación va a tener su relato. De mayor o menor intensidad o graduación, eso lo valora cada una, pero bueno, la idea del relato es cómo te afecta a ti, cómo te impacta y cuáles son las consecuencias que tiene en tu vida independientemente del relato que hayas enfrentado. Cuando hablo de narrativas o cuando hablo de relatos, pues inevitablemente tengo que hablar de Judy Walkowicz, que es de la autora que yo cojo esta idea de narrativas sobre el peligro sexual. Esta autora tiene un libro que se llama La ciudad de las pasiones terribles y en él analiza los asesinatos cometidos por Jack el Destripador en 1888. Y bueno, lo que va a hacer es no va a analizar ni va a hacer una descripción de los crímenes sexuales cometidos por Jack el Destripador, sino que va a hacer un análisis de contexto. Y va a analizar cuáles fueron las dinámicas políticas, sociales y culturales que estaban cruzando el momento y que permitieron crear el hito del terror sexual de finales de la época victoriana. Entonces, cuando ella hace este análisis de ubicar, de contextualizar, porque el contexto lo es todo, a pesar de que estamos viviendo un momento en el que el contexto es muy voluble, pero se da cuenta que el relato de Jack el Destripador irrumpe en el momento en el que las mujeres de clase media estaban comenzando a tomar el espacio público, estaban comenzando a hablar de la doble moral masculina y es en ese momento en el que irrumpe el relato de Jack el Destripador. Claro, como Jack el Destripador únicamente asesinaba a mujeres que eran leídas como públicas, bueno, pues vino a ser una especie de aviso eleccionador de esto es lo que os puede ocurrir si tomáis el espacio público. Y esta misma idea yo la voy a extrapolar a Alcácer, pero en realidad es una idea que se puede extrapolar a cualquier crimen sobre violencia sexual. Y lo que voy a hacer es precisamente ver cuáles fueron las dinámicas políticas, sociales y culturales que cruzaron el momento y que permitieron crear la narrativa del terror sexual de la década de los 90. Lo mismo, lo que hago es analizar la hemeroteca porque es lo que nos da acceso a los significados y lo que nos da acceso a cómo las sociedades construyen, comprenden y consienten la violencia sexual y sobre todo la sujetan. Partiendo de esta idea de narrativa, me parecía interesante tener algún tipo de herramienta analítica. Es decir, cojo el crimen de Alcácer, hago toda la hemeroteca del caso, no solo hago la hemeroteca del caso, sino que hago una hemeroteca muchísimo más extensa para ver cómo habían ido evolucionando los constructos sociales con respecto a las violencias sexuales. Entonces, me pego una hemeroteca desde el 75 hasta el 2013, creo. Bueno, tuve que reducir porque necesitaba como unos 20 años para hacer la tesis. Pero era interesante ver cómo las categorías sobre violencias sexuales, cómo se habían ido construyendo distintas narrativas y cómo se mantenían diferentes características, distintos formatos, pero igual característica. Y ahí es donde cojo cosas de conceptos de Foucault. Foucault es un autor, un filósofo francés, que es verdad que su aportación filosófica es muy potente. Pero bueno, yo ahí como que me puse un poco la cresta y es como sí, tu aportación filosófica es muy potente, eres capaz de aportar grandes conceptos para comprender al ser humano, pero sin embargo careces de perspectiva feminista y no tienes ningún tipo de herramienta analítica de género. Entonces, desde ahí me parecía importante que pudiésemos hacerle una expropiación de conceptos a Foucault y utilizarlos para contar nuestras verdades. Y uno de los primeros conceptos que cojo es lo que él llama los textos prescriptivos, que él lo que plantea es que un texto prescriptivo no importa cuál sea su formato, no importa que sea una radiofonía, una nota a pie de página, una fotografía, un texto, una carta, no importa cuál sea su formato, pero que su objetivo es proponer normas de conducta. Y otra cosa interesante que plantea con respecto a esto de los textos prescriptivos es esta idea de no se puede ejercer poder sin una cierta economía de los discursos de verdad. Es decir, que ejercemos poder a través de controlar los discursos de verdad, lo que produce todo el rato verdad. Entonces, para mí los textos prescriptivos ha sido una herramienta analítica maravillosa para desde estar leyendo las noticias o hasta estar viendo una imagen o estar analizando una serie para ver, como no importa cuál sea su formato, pero voy a ver cuáles son los elementos que nos están proponiendo formas y maneras de conducta fundamentalmente a las mujeres. Y luego definir esos significados desde esta idea de que estamos ejerciendo poder a través de la construcción de significados que son profundamente machistas y profundamente sexistas. Un ejemplo claro de lo que sería un texto prescriptivo y que es muy sencillo es, seguro que tenéis en la cabeza, la imagen de cuando fue la agresión en Iruña a la compañera, bueno, el caso de la manada. La mayoría de los periódicos abrieron con titulares como neutrales, de una agresión en la primera noche de San Fermín. Prácticamente todos los periódicos abrieron con este titular. Sin embargo, la foto nos daba una pauta de comportamiento muy concreta porque las fotos que acompañaban a este titular eran fotos en las que se podía ver pues igual a dos chicas sentadas casi sin conocimiento de lo borrachas que iban, otras que estaban subidas en los hombros de hombres mientras se desnudaban y todo el mundo las tocaba, ¿no? Entonces, esto sería un texto prescriptivo, que es esta idea de que en principio el titular es neutral, aunque dentro de los conceptos patriarcales no hay nada neutral, pero la imagen nos está dando una pauta de comportamiento muy concreta, ¿no? Y está poniendo el foco sobre la responsabilidad de las mujeres y está poniendo el foco sobre su actitud, ¿no? Y también nos está lanzando un aviso aleccionador de qué es lo que tenemos que reformular si no queremos sufrir una agresión sexual, ¿no? Y por otro lado, cojo de Foucault lo que él llama las disciplinas, ¿no? Este es un concepto que este autor desarrolla y elabora bastante en sus libros y lo que este autor hace es una evolución y descripción, una descripción de cómo ha evolucionado las formas de ejercer castigo sobre los cuerpos, ¿no? Y él lo que plantea es que si en el antiguo régimen este ejercicio sobre los cuerpos, este castigo sobre los cuerpos era mucho más directo, con el reo en el centro de la plaza, ¿no? La mutación de miembros, tortura física para castigarle por lo que sea que hubiese hecho, cuando pasamos a la modernidad aparece una mecánica de poder muchísimo más sutil, ¿no? A lo que él llama las disciplinas. Las disciplinas serían todos aquellos métodos que permiten el control minucioso del cuerpo y que lo someten a una relación de docilidad y utilidad, ¿no? A mí este concepto me parecía muy interesante porque me permitía conceptualizar el terror sexual como una tecnología corporal, ¿no?, que dociliza nuestros cuerpos, ¿no? Y cómo las narrativas, a través de las representaciones sobre el peligro sexual que contienen, ¿no?, nos mandan una serie de avisos a leccionadores, unas pautas de comportamiento y nosotras las incorporamos, incorporan en el significado de encarnar, ¿no? Y a partir de ahí, cómo cambiamos actitudes, reformulamos situaciones, nos negamos espacios, nos negamos deseos, ¿no? Y me parecía precisamente importante esta idea de disciplina del terror sexual porque el castigo ya no emplea única y exclusivamente el cuerpo a partir de la tortura física, sino la representación, ¿no? Y es el control de los cuerpos a través del control de las ideas, ¿no? Entonces, cuando una compañera sufre una agresión sexual o cuando una compañera es asesinada, lo importante no es única y exclusivamente la violencia que se ejerce sobre sus cuerpos, sino el aviso a leccionador que nos envía al resto, ¿no? Desde aquí, ¿no?, es como que me ha permitido conceptualizar las representaciones sobre el peligro sexual, bueno, la violencia machista, la violencia sexual como una dinámica corporal que tenemos totalmente vivenciada en nuestros cuerpos y que no sería posible o no tendría condiciones objetivas de existencia sin un fuerte sistema punitivo social que vigila y castiga constantemente el cuerpo y la vida de las mujeres. Y aquí lo que me parece importante donde poner el foco es esta idea de que lo punitivo está en el conjunto social y no tanto en aquellas medidas punitivas que necesitamos para controlar lo que ya hace el conjunto social. Por lo tanto, una narrativa sobre el peligro sexual no sería un discurso inocente, una forma, no sé, neutral o sencilla de comunicarnos, sino que sería una forma de comunicar violencia, de producir y reproducir violencia sexual. Entonces, cada vez que estamos frente a una narrativa que está hablando de violencia sexual, primero, al poder analizarla, estamos viendo de qué manera el conjunto social comprende las violencias sexuales, cuáles son las que permite y cuáles son las que no. Bueno, yo diría que permite todas, pero... Y luego también tenemos las herramientas para darnos cuenta de cuáles son las pautas de comportamiento que están constantemente poniendo el foco sobre la actitud y sobre aquellas actitudes que tenemos que reformular y que hacer, de tal manera que la responsabilidad siempre está en nosotras. Por lo tanto, todas las narrativas sobre el peligro sexual son en sí mismas violencia sexual y, por lo tanto, sujetan el conjunto social. Entonces, es diferente estar viendo una serie o un programa de televisión que está contextualizando las violencias sexuales desde el marco de la ideología machista, que le está dando un porqué, a estar viendo cómo simplemente nos están contando una noticia de violencia sexual en la que se reproducen todos y cada uno de los elementos que producen y reproducen violencia sexual. Y desde aquí, claro, es importante conceptualizar las narrativas y saber que son avisos aleccionadores. Bueno, lo estabas diciendo, la violencia y las agresiones evidentemente son un ataque frontal a las mujeres y en ocasiones también en el conjunto del avance del feminismo, una agresión física es un ataque obvio y muy explícito. Y decías también que se han ido se han ido utilizando, haciendo más sutiles esas violencias. Y los relatos son igual una parte, una sutilización de esa violencia también a veces. ¿Generar ese miedo o fomentar la generación de ese miedo en las mujeres es un ataque también comparable en alguna manera a la agresión física? ¿O puede el terror sexual, podemos considerarlo como un modo de aplacar los avances feministas, un modo de resistencia antifeminista? Sí, claro, yo creo que el terror sexual es una práctica de dominación patriarcal, que bueno, que esto históricamente el feminismo lo ha conceptualizado, desde todos los conceptos de la cultura de la violación hasta todos aquellos primeros textos históricos feministas que hablaban precisamente cómo el terror sexual o cómo el miedo de sufrir una agresión sexual es aquello que mantiene paralizadas a las mujeres a vivir libremente sus derechos. Entonces, yo igual no hablaría en términos comparativos con respecto a ver si una agresión física la podemos considerar igual de violenta que una agresión no física, o sea que el aviso aleccionador, no hablaría en términos comparativos no porque me parezca que tengan diferentes graduaciones, sino porque precisamente hablar en términos comparativos significa quitarle la especificidad a cada una de las violencias. Entonces, cada una de las violencias tiene una forma de funcionar, una forma de estar y también cada una de las personas o de las mujeres que lo recibimos tenemos una forma de estar frente a ellas. Pero sí, inevitablemente el terror sexual es, yo diría, una de las disciplinas que más control y bajo el que estamos más sometidas, porque es esta idea del control del cuerpo a través de la representación. Y además esto permite profundizar en la idea de la no credibilidad y en la idea de la locura que tenemos, como, bueno, o sea, están aquí los datos, los datos solo están a partir de cuestiones más físicas y luego está esta especie de paranoia que tenéis de que, a ver, esto no ocurre todos los días y no pasa todos los días y sumo ya, bueno, esto puede que no ocurra todos los días ni pase todos los días, pero el conjunto social construye narrativas que nos están constantemente diciendo qué es lo que no podemos hacer. Entonces, y todo esto también muy mezclado con el tema de la protección, porque la protección es una manera de que nosotras no tengamos agencia y de que no seamos capaces de estar en el mundo. Digamos que la protección es la forma en la que vienen a justificarse toda la reducción de nuestros derechos más fundamentales a través de la protección. Y lo podemos estar viviendo como necesitamos protección, pero en realidad no necesitamos ese tipo de protección. Entonces, yo creo que las dos violencias están interactuando y en ese sentido es interesante precisamente ver, que eso también lo explico un poco en el libro, como desde mi humilde opinión estaba Foucault confundido, porque él decía que había ido desapareciendo una violencia más física sobre el cuerpo para dar paso a una violencia más sutil y sin embargo en el cuerpo de las mujeres están presentes las dos. Si nos sigue torturando en la plaza pública, si nos sigue haciendo una tortura física, pero además también incorporamos todas estas disciplinas que tienen que ver con lo dócil y con el cuerpo. Por lo tanto, ambas violencias están encarnadas en nuestro cuerpo y son igual de importantes, porque yo en los últimos estudios que estoy haciendo, esta idea de cómo las representaciones tienen una influencia directa en nuestras prácticas diarias está súper presente en las mujeres jóvenes. Es como, si sé que no vuelvo acompañada a casa no salgo, si no voy a volver acompañada por mi novio no bebo. Pero todas estas representaciones que tienen que ver con cómo las narrativas se construyen, las narrativas siempre se van a construir sobre la responsabilidad de las mujeres y siempre van a eximir al agresor de la responsabilidad de la violencia y tienen unas características muy claras, que es como, y además es que lo podemos ver en un montón de titulares, ese titular de la mujer asesinada en Vinaros fue descuartizada por vestir ropa demasiado corta. Este es un titular del 2020, me parece, o 2019. O todos aquellos titulares que hacen referencia al alcohol. Es como, bueno, la menor violada en San Juan estaba con unas amigas en la playa y se emborrachó. Estos son siempre los elementos que ponen el foco, que los podemos entender desde los textos prescriptivos, pero además que también nos dan las pautas de cómo algunas compañeras enfrentan físicamente la violencia y otras compañeras recibimos lo sutil, recibimos la disciplina. Y es esta cosa de cuerpo supliciado y cuerpo dócil, están en constante conversación. Se construyen los cuerpos dóciles a partir de todas estas representaciones que nos dan pautas de comportamiento y que necesariamente necesita que haya cuerpos que sufren el suplicio. Decías que toda generación tiene su igual cácer, has mencionado ya el destripador, la manada. ¿Qué otros crímenes o qué otras coberturas de crímenes sexuales dirías que han jugado el papel en otras generaciones? ¿Cuál sería el de ahora o el actual? Yo creo que el actual es la manada. Aparte de que ha creado un cisma y un antes y un después en muchísimas cosas que podríamos estar aquí esta mañana, yo creo que el actual es la manada, pero no solo la manada de Iruña, o sea, las manadas en general ahora. Uno de los grandes miedos que hay en los últimos grupos de discusión que he hecho con chicas jóvenes es esta idea de que el perfil del agresor ha cambiado. Antes el perfil del agresor era un agresor que estaba en un callejón, un desconocido, y ahora el perfil del agresor o lo que les produce más miedo es el grupo. Antes el grupo era sinónimo de que son muchos, alguno de todos esos no será un agresor, entonces como que desinhibiría la agresión y sin embargo ahora el grupo es como, tienen como muy claro que si se encuentran con un grupo no tienen nada que hacer. Es como, ya está, aquí se ha acabado. ¿Y qué más casos? Pues la verdad es que hay tantos que podría enumerar unos cuantos, pero bueno, Rocío Banicó, Marta del Castillo, por ejemplo, Marta del Castillo también ahí abre un cisma en las generaciones de esa época y que salió mucho en las entrevistas del libro y también ha salido en algún grupo de discusión. De esta idea de, de repente ya pasábamos del desconocido que te sube a un coche y te agrede a el conocido, que es tu amigo y además en su momento fue una persona con la que tuviste una relación. Entonces la idea con el tema de Marta del Castillo era precisamente, es que ahora ya tampoco con conocidos, ¿no? O sea, era como se les habría en mi generación, la idea era, aparece por primera vez el hombre malo, yo por ejemplo mi experiencia era esa, yo no sabía hasta ese momento lo que me podía ocurrir por el hecho de ser mujer y de repente aparece por primera vez el hombre malo y lo que me puede pasar. Y sin embargo en las de Marta del Castillo aparece por primera vez esta idea de mis amigos igual también me pueden agredir. Con Diana Kerr lo mismo, esta idea de que está volviendo sola a casa por la noche, de que avisa por WhatsApp y está desaparecida. Laura Luelmo, que sale a correr en pleno día y también le ocurre. O sea, creo que hay muchos relatos que a cada mujer que los está enfrentando le activa algo distinto en función de sus circunstancias o de la situación en que vive en su día a día. Y como tenemos relatos para todo, es decir, tenemos relatos por la noche, por la mañana, ¿no? Tenemos relatos con un perfil muy amplio, pues a cada una se le activa una violencia diferente. Y luego aunque parezca mentira, Alcácer vuelve a ser un relato de terror sexual. Porque está constantemente actualizado y cuando salió el documental de Netflix me llegaban mensajes de un montón de gente joven que me decía, yo no había tenido miedo hasta que he visto el documental de Netflix. Hasta que me lo ha enseñado Alcácer, que es como 30 años después. Alcácer sigue produciendo y reproduciendo cuerpos dóciles y Alcácer sigue siendo un relato sobre el peligro sexual. Entonces, todas las generaciones tienen su propio relato y yo creo que es muy fácil conectar con algunas de las cuestiones del libro porque realmente yo hablo de Alcácer pero estoy hablando de tu experiencia vital porque se comparten elementos. Afirmas en tu libro que la disciplina del terror sexual solamente es efectiva, solamente funciona, se interpreta también a los hombres. ¿Cómo les afectan a ellos este tipo de tratamientos mediáticos? Sí, estaba pensando lo de cómo les afectan a ellos este tipo de... no sé si les afecta el relato mediático. Pero, claro, la disciplina del terror sexual no es efectiva si solo interpela a las mujeres, es efectiva si interpela también a los hombres porque a ellos les coloca en... les sitúa en la posición del privilegio y les manda la información de cuáles son los derechos que detentan sobre la vida y sobre el cuerpo de las mujeres. Ellos están descubriendo por primera vez, ¿no? Sí, es algo que tienen incorporado. El terror puede descubrir su... Sí, pero es algo que tienen incorporado pero esta idea que os digo de la protección, incorporan la protección de tal manera que si tú estás incorporando la protección yo estoy incorporando la desprotección y si mi protección depende de tu protección entonces el que tiene el privilegio eres tú. Y además esto en mi trabajo se ve súper claramente en las entrevistas, ¿no? Como muchas mujeres planteaban que después de Alcácer dejaron automáticamente de hacer autostop, ¿no? Porque les daba miedo pero había otras que decidieron casi que por una cuestión política volver a hacer autostop para no perder ese espacio, ¿no? Y cuando volvieron a hacer autostop hay muchos relatos y se han repetido de una manera bastante preocupante que hablaban precisamente de esta idea de que hacían autostop, cogían un coche y el tío que les subía en un momento determinado del trayecto les decía y si ahora no paro, ¿qué pasa? Y es esta cosa de que se saben soberanos, ¿no? Que se saben que tienen ese derecho y ese privilegio y que además te lanzan también ese aviso de yo hoy no te voy a hacer nada porque, bueno, porque soy majo y no soy de esos, ¿no? Y así me desvinculo de los agresores, ¿no? Porque los agresores son otros, nunca son nuestros amigos, ni nuestros maridos, ni nuestros, ¿no? Y hoy no te voy a hacer nada pero quiero que sepas que podría hacerlo, ¿no? Y a mí... Casi suya, ¿no? Su narrativa velada de, bueno, podríamos contar otra historia, ¿no? Sí, claro. Y esto pasó mucho después de Alcácer, de las mujeres que continuaron haciendo autostop en las zonas de Valencia, o sea, y aparece mucho en las entrevistas que decían, bueno, es que la bronca era brutal. O sea, nos cogían para echarnos la bronca, ¿no? Para decirnos que, o sea, cómo se os ocurre hacer autostop después de lo que ha pasado. Claro, ¿qué tiene que pasar para que dejéis de hacer autostop? Y la pregunta no tendría que estar ahí, ¿no? Sino, o sea, ¿qué tenéis que dejar de hacer vosotros para que yo pueda seguir haciendo autostop, ¿no? Y es esta idea todo el rato de la reformulación de actitudes y de tener el foco puesto en nosotras. Es evidente que la... Y es verdad que yo, por ejemplo, en mi trabajo hablo todo el rato de cómo la disciplina del terror sexual impacta en nuestros cuerpos, pero últimamente en las charlas cuando me preguntan ya estoy empezando a hablar de cómo la disciplina del terror sexual está incorporada en sus cuerpos también, ¿no? En ellos, porque tienen una forma clara de comprender las violencias y las agresiones y que se ve además claramente. Y al hilo un poco de si les afecta o no las narrativas sobre el peligro sexual, bueno, yo creo que obviamente no les afecta de la misma manera. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de un chico que me decía, bueno, a mí lo que me afectó es en saber que tenía que proteger más a mi hermana pequeña e incluso a mi madre, aunque no, aunque él sea más pequeño, pero incluso a mi madre, ¿no? Entonces, lo que se les activa es la protección y es una protección que nos desprotege. Claro, porque una protección tiene automáticamente un objeto al que proteger. Claro, nos quita toda la capacidad de agencia, o sea, la protección es lo que justifica, en realidad la protección es lo que justifica las agresiones. Bueno, has mencionado también la construcción de relatos a través de la relación de causa-efecto, ¿no? Pues con la ropa que lleva la mujer o si bebe alcohol o no bebe alcohol o cómo se comporta o cómo se manifiesta, ¿no? Y parece que también querríamos pensar que hemos superado ya esa época en la que en el imaginario colectivo las faldas demasiado cortas causaban violaciones, ¿no? Aunque recientemente hemos vuelto a escuchar minifalda violación en la misma frase, bueno, en los medios, ¿no? ¿Volvemos a culpabilizar a la víctima o es que nunca lo hemos dejado de hacer? Bueno, yo creo que nunca lo hemos dejado de hacer, o sea, igual han cambiado las formas, pero quiero decir, la última campaña del PP en Galicia era una campaña y una narrativa sobre el terror sexual básica y además sin paja ni nada, o sea, todo, ¿no? O sea, tal cual. Si sales con cascores por la noche te va a pasar, si estás en la discoteca no dejes la copa porque te va a pasar, o sea, es que era una campaña de relatos sobre el peligro sexual brutal. Y da igual el periódico que cojas, toda la responsabilidad siempre está puesta de una manera muy sutil, algunos lo hacen de una forma más sutil y otros menos, pero en realidad lo que hacen es despolitizar, impedir que repensemos el crimen en términos políticos, ¿no? O sea, cuando tú pones todo el rato la responsabilidad en las actitudes de la mujer que ha sido agredida y no el foco en las actitudes o en por qué el hombre ha agredido sexualmente, pues despolitizas el relato e impides que tengamos un debate y que pongamos sobre la mesa cuáles son los privilegios que detentan ellos, ¿no? Para poder hacer esto. Entonces, no hemos dejado de hacerlo nunca, vamos. Hay algún medio que lo cuenta bien, ¿no? Y que tiene perspectiva feminista y que lo cuenta bien, pero los mismos periódicos que te hacen una editorial con una autora feminista, luego dentro de ese mismo periódico te están contando las violencias sexuales y construyendo narrativas sobre el peligro sexual. ¿Dirías que hay misoginia o odio hacia las mujeres en la construcción de esos relatos? No, que va, para nada. ¿Cómo se...? Bueno, ya se ha explicado ya las diferentes maneras en las que se construye esa resistencia, o ese terror, pero ¿cómo se puede combatir? Pues es que la misoginia, o sea, la misoginia es como lo definíamos como el odio hacia las mujeres, y está así construido socialmente y es estructural. Entonces, ese odio lo tenemos todas las personas que conformamos el conjunto social y que influye en nuestra credibilidad y influye en todos los actos, acciones que hagamos. Y solo podemos combatirlo todo este sistema de representaciones que es profundamente misógino, que es profundamente machista y que construye, produce y reproduce verdad sobre las violencias sexuales, solo se puede combatir con un sistema de contrarrepresentaciones o de creación de narrativas desde la teoría crítica feminista. O sea, es imposible vivir una vida libre de violencias con este sistema de representaciones y de cómo conceptualizamos y de cómo hablamos y trasladamos las violencias sexuales. Eso es imposible. Entonces, es fundamental que entremos en lo simbólico y que empecemos a cambiar la narrativa, porque si no vamos a continuar exactamente igual. Que tampoco digo nada que no haya hecho históricamente el movimiento feminista, que es la creación de contranarrativas, pero la misoginia estructural, la violencia machista estructural, solo la podemos combatir con un sistema frontal al terror sexual y con un sistema frontal al machismo, que es la teoría crítica feminista. Por eso, además, también el feminismo, por fuerza, tiene que ser anticapitalista, antirracista, antiespecista, no capacitista. Entonces, porque es un paradigma frontal a todo el machismo, que el machismo no es solo machismo, no es solo el odio hacia las mujeres, sino que es un sistema político, económico y heteronormativo. Entonces, sin feminismo no hay posibilidad de cambiarlo. Hay relatos, se pueden hacer relatos sobre violencia sexual que no generen terror sexual. Y tú misma mencionas en tu libro, por lo menos, que el relato de Virgin Despentes sobre su propia agresión no solamente no genera terror sexual, sino que puede incluso llegar a ser empoderante. ¿Puedes explicar un poco qué diferencias puede haber o cómo se hace, qué convierte un relato en generador de terror sexual y qué convierte a otro en empoderante? ¿En qué se articula esa generación de medios, esa diferencia? Pues, claro, es que un relato que genera terror sexual es el relato que tenemos constantemente en el día a día, que es aquel que nos dice qué es lo que no tenemos que hacer o qué es lo que estábamos haciendo y que la culpa es nuestra. Y luego también es aquel que es muy prolífico en detalles físicos, de las torturas padecidas o de lo que le ha ocurrido. Eso sería, claro, tú escuchas todo eso y te paralizas, pero bueno, es que tiene cierta lógica que te paralices. Sin embargo, si escuchas el relato de una mujer que ha enfrentado violencia, que la ha ubicado, la ha contextualizado, le ha dado nombre, le ha dado marco, señala con el dedo a los responsables, que es el conjunto de la sociedad, sitúa la casuística, las características y además te dice que ha transitado este proceso de víctima. O sea, cada proceso de tránsito, las mujeres que enfrentan violencia sexual tienen sus tiempos para transitar la categoría o el lugar en el que estar siendo víctimas. Pero cuando una mujer ha transitado ese proceso, ese dolor lo ha ubicado, lo ha conceptualizado, solo se puede conceptualizar a través del feminismo. No hay otra teoría que nos permita conceptualizarlo y ubicarlo dentro de la ideología machista. Cuando lo ha transitado, se reasigna su propio relato de violencia y además te dice, yo no voy a ser toda mi vida esto, soy muchas más cosas. Es verdad que he sufrido una agresión sexual, es verdad que me han violado, pero esto no va a ser tampoco, me niego a que esto sea lo peor. Igual no es lo peor que me va a pasar en la vida. Tengo capacidad de agencia, tengo capacidad de estar, he transitado por este lugar. Ese relato empodera, además porque te está dando un porqué. La cuestión es que cuando se habla de las violencias sexuales como si fuera un suceso que acontece y ya está y no podemos hacer nada contra eso, lo estamos naturalizando y cuando lo naturalizamos lo tenemos tan incorporado que es como que tenemos que vivir con ello. Y sin embargo un relato como el de Despentes o como muchísimas otras mujeres que han transitado de víctimas a supervivientes te plantean la cuestión de, bueno, vamos a hacer política de esto, vamos a situar un sujeto político y vamos a hablar de esto y vamos a tener agencia, pues ya no, se vive de otra manera. Claro, claro, pero porque te dan marco, te dan el lugar en el que te puedes situar. Y dices, joder, es que esto no es natural y yo creo que esto nos pasa a todas. Yo me acuerdo hace un montón de años que me leía Despentes, claro, que me lo recomendó una amiga de la asamblea en ese momento y le dije, dijo ella, bueno, cuenta su propia violación. Y le dije, no, mira, paso, o sea, yo paso de, es que no quiero, me siento agredida cada vez que leo un relato sobre violación, o sea, no quiero ponerme en esa situación porque la encarno y porque la vivo. Y me dijo ella, no, no, pero bien. Y yo me acuerdo que en ese momento cuando me dijo ella, no, no, pero bien, dije, hombre, pero bien, no sé, a ver si... Esto cómo puede ser, ¿no? Ya, o sea, es que me quedé además con esta frase de, pero bien, bueno, no sé, para ti, a mí no sé. Y me lo leí y me quedé bien. Y pasa también con el libro, esto parece que he venido aquí a hablar de mi libro, pero es que pasa también con el libro, que hay muchas mujeres que no quieren leerse el libro por Alcácer, porque Alcácer es la palabra que encarna el dolor, es la palabra que... Sí, es la palabra que encarna el dolor. Yo me acuerdo en las entrevistas era decir, ¿qué recuerdas de Alcácer? Y había absolutos bloqueos físicos y emocionales y de palabras de, no puedo hablar de esto, ¿no? O sea, un bloqueo súper potente. Simplemente es por la palabra, ¿no? La palabra que encauza el dolor. Y entonces hay mucha gente que dice, es que no sé si estoy preparada para leerme tu libro. Y yo les digo, yo creo que sí, ¿no? Y es verdad que luego el libro repara, pero repara porque me reparó a mí estudiarlo también, ¿no? Y porque me reparó a mí reparar yo mi propio relato. Entonces es una versión de Alcácer diferente. Que te tengas que enfrentar a cuestiones difíciles de leer, claro, por supuesto, pero están elaboradas. No es como lo que estamos todo el rato viendo en los medios, ¿no? Bueno, pues voy a seguir hablando de tu libro. En el prólogo de Silvia Federici dice que dependemos cada vez más y más de los medios de comunicación, tanto para interpretar como para tener conocimiento de los sucesos sociales, con lo cual entiendo que en cierta medida es inevitable que se generen relatos del terror sexual en medios de comunicación. Y en la conclusión dices que los relatos son campañas de terror sistemáticas con un objetivo específico que es el control y la vigilancia sobre el cuerpo y las actitudes de las mujeres y que por eso es, lo has mencionado antes, imprescindible que nos rodemos de un universo de contrarrepresentaciones o de contranarrativas a ese peligro sexual. ¿Pueden los medios generar estas contranarrativas? ¿Se puede hacer contranarrativas desde el periodismo? No, se debería, pero claro. ¿No es parte acaso de su función social fundamental casi, no? No, no porque para eso tendrían que estar formados en feminismo. Es como ahora que, bueno, como ahora, no es como ahora, pero quiero decir que se pone mucho hincapié en que los jueces tienen que estar formados para llevar a cabo su trabajo, ¿no? No te puedes sentar para llevar un caso de violencia sexual y no tener ni idea de cómo funcionan las dinámicas de las violencias sexuales, ¿no? Pues esto es lo mismo, o sea, los periodistas no pueden seguir informando sobre violencia sexual y no tener ni idea de violencia sexual. Entonces, claro que podrían ni siquiera crear contranarrativa, o sea, porque la idea es crear narrativa, porque cuando estamos creando contranarrativa estamos intentando hacerle frente a la narrativa del terror sexual. Es que lo que tendrían que hacer es estar formados en violencias sexuales y contar las violencias... O sea, si dedicáramos todo el tiempo que dedican las tertulias de Ana Rosa Quintana, Susana Griso, bueno, da igual cualquier programa, ¿no? Pero todo el tiempo que dedican a crear violencia, que claro, encima les dices que están creando violencia y flipan. Si le dedicáramos todo ese tiempo de calidad a hablar de la cultura de la violación, ¿no? Y hablar de cuáles son las dinámicas sociales, culturales, que permiten que construyamos las violencias sexuales, pues es que eso ya sería en sí... es que no haría casi falta formación en las Icastolas, quiero decir. O sea, entonces los medios de comunicación están formados por personas que no tienen formación. Y como no tienen formación, y porque además está esta idea de que, claro, las violencias sexuales es algo que nos ocurre a las mujeres y las cosas que nos ocurren a las mujeres no tienen la misma relevancia científica, social y política que otros fenómenos que ocurren en el conjunto social, pues cualquier persona puede estar en ese espacio para hablar de violencia. Y luego, ¿qué pasa? Que yo creo que tampoco estamos preparadas para que no se nos invite a programas muy potentes. Porque, bueno, a mí me ha pasado que me han invitado a un programa que dije que no, pero es que además dije que no antes de saber incluso la propuesta, ¿no? Porque era como yo... no, en este formato no. Y dices, ¿cómo hacemos para cambiar? O sea, nos estamos pidiendo que lleven a mujeres expertas en violencia sexual, pero claro, luego te invitan a un programa muy potente y no vas. ¿Por qué? Porque yo valoro que no vas a poder hacer gran cosa ahí, ¿no? Y que tampoco sé hasta qué punto es para cumplir la cuota. Ya. ¿No? Y que tienes un tiempo muy... en la televisión tienes un tiempo muy escaso, ¿no? Muy... con mucho corte y todo muy medido y no me parece que sea un espacio serio para debatirlo. La estructura también ya marca mucho. Sí. Y luego que pues que por cada invitación a una experta en violencia tienes en la misma mesa cuatro. Que al final, en lugar de hablar de violencia, estás defendiéndote de la violencia que están ejerciendo contra ti. Entonces, no sé. Ahí tendríamos que darle una vuelta, si el salto o no el salto. Pero me parece complejo. Yo por lo menos prefiero mantenerme en el lugar en el que pueda decir lo que necesito decir y no tener que hacer frente a un montón de marumos. Bueno, pues esperemos que este sea ese sitio. Yo tengo más preguntas, pero creo que por la hora que es, igual podemos plantear si hay alguna pregunta en el público para Nerea. ¿No? ¿Nadie se anima? ¿Ninguna pregunta? Ahí. Hola, buenas tardes. Bueno, es un poco hueca la pregunta, quizás, pero al hilo de los grandes programas y cómo informar, tengo todo el rato la sensación de que yo estoy igual un poco pasada de generación, que igual el gran peligro, la gran construcción de violencia se está creando un poquito más abajo en edades de 12 o menos para arriba, ¿no? Y entonces me da la sensación de que nunca verán un gran programa, que de donde se van a alimentar es de otras plataformas en la red. Y también me da que están, digamos, en un caldo de cultivo escolar donde se delega toda función a los profesores que hacen todo menos la jardinería, aunque igual también. Y entonces no hay personal que sepa, porque es que hacen todo, prevención de incendios, lo hacen todo y son igual profesores de matemáticas o de literatura. O sea, yo no sé qué esperanza hay en este mundo joven donde el 100% de la población coincide en un mismo centro ocho horas al día en situaciones un poco penosas, en mi opinión. Igual soy un poco pesimista. Sí. ¿Cómo lo veis? A ver, estoy en parte de acuerdo contigo. Lo que pasa es que también tenemos que tener un poco de cuidado con responsabilizar a la gente joven de los errores, de nuestros significados, porque claro, ellos aprenden violencia sexual de sus adultos. Y por eso estoy de acuerdo contigo en esta cosa de que no debería de caer toda la responsabilidad sobre las personas que están en el centro educativo, porque es que realmente no solo los jóvenes necesitan educación sexual o necesitan educación en valores feministas, sino que sus personas de referencia necesitan también. Pero claro, esta es la idea de que el feminismo debería ser transversal a todos los trabajos. Y parece increíble decir que la formación tendría que estar en absolutamente todos los trabajos, desde arquitectura hasta, no sé, hasta soldaduría. Pero es que es verdad, porque las personas adultas somos los que creamos los contenidos a partir de los cuales se nutren las personas jóvenes. Y también estoy de acuerdo contigo en que la televisión para la gente joven tiene menos importancia y que donde está todo el caldo de cultivo es en lo digital y en las violencias digitales, que en definitiva las violencias digitales es la extensión de todo lo que nos ocurría a nosotras en la calle, pero en las violencias digitales. Y por eso ahora también hay muchas compañeras conceptualizando todo el tema de las violencias digitales y cómo formar y cómo hacer, porque es verdad que estamos como súper verdes en eso y hay muchísima violencia sexual dentro de lo digital. Pero como toda herramienta tiene su punto también positivo. Ahora es como muy difícil que se diga una barbaridad en un medio de comunicación y que no podamos contrarrestarlo de manera inmediata a través de las redes. Y eso también es positivo. Entonces es como pillarle el truco a cada herramienta y... Pero bueno, es esta cosa de que siempre estamos respondiendo. Pero estamos respondiendo a una estructura. Es que es estructural, entonces es como muy... Es difícil romper lo estructural y se traslada. Y lo digital es un traslado de esto. Pero tampoco lo vería como algo nuevo, vamos. O sea, tú te coges los significados de las redes sociales y son exactamente los mismos significados a partir de los cuales están construidas todas las narrativas y relatos. O sea, es la extensión a esta generación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar quería hacer una pregunta. Si realmente crees que la televisión se lucra de programas referenciados a violencia de género o machismo o realmente da visibilización a ellos. A ver, no creo que... O sea, no le da visibilización desde la reivindicación. Y tampoco creo... Sí, igual, bueno, desde una forma de definir el lucro, sí. O sea, no es que se lucre económicamente. Bueno, sí, claro, porque todo se lucra económicamente. Pero sí, claro, que le saca rentabilidad. Y ahí entra toda la idea del morbo. Porque, bueno, estamos muy acostumbradas a ver programas en los que si no sacas cuestiones relativas a la violencia sexual, a la tortura sexual, parece como que no tiene tirón. Y esto también pasaba en Alcácer. Los propios periodistas te cuentan cómo entre ellos se peleaban para sacar la barbaridad más grande. Y aunque ellos eran conscientes, porque luego, esto me lo contaban en las entrevistas, aunque ellos eran conscientes que lo que iban a publicar era mentira y que no estaba contrastado, cuando llegaban a redacción, se lo contaban al editor, le decían, bueno, pues si las provincias ha puesto esto, tú pon todavía más gordo, ¿no? Todavía peor. Entonces, sí, bueno, sí, se lucran. ¿Y crees que realmente un programa como se ha hecho para Marta del Castillo en Netflix, realmente, después de tanto tiempo, ha sido necesario? ¿O se está, como, a las familias y a todos los afectados, se le está volviendo a llevar al pasado? ¿O realmente es necesario hacerlo ahora mismo? Bueno, yo, por ejemplo, con el de Marta del Castillo lo vi y me parecía que no aportaba nada. Y qué decirte del que hicieron con Alcácer, ¿no? O sea, es una actualización de los relatos. Y concretamente el que yo conozco más, claro, es el de Alcácer. Digo que lo conozco más, bueno, porque lo he visto varias veces, luego porque tengo más detalles de este relato, de esta serie, y su intención, la intención del director en principio era hacerlo mejor, ¿no? Y él lo que quería era poner el foco sobre los medios de comunicación y sobre lo mal que lo habían hecho en su momento y en realidad ha conseguido hacerlo incluso peor de lo que lo hicieron en su momento. Entonces, ahí se ve claramente que su intención no era poner el foco sobre los medios de comunicación, sino que su intención era que la narrativa fuese vendible y para que fuese vendible tenía que divulgar un montón de detalles sobre las torturas sexuales que no se había ni siquiera divulgado en su momento a lo que él llama de más exclusivas. Y la mayoría de las veces que nos plantean una gran exclusiva, esa gran exclusiva tiene que ver con torturas sexuales específicas que nos cuentan y, claro, le sacan todo el rédito. El director de este documental, porque a mí me contacta Netflix para salir en el documental y, bueno, por muchos motivos termino diciendo que no, pero él, una de las cosas que decía es que el feminismo no le servía para contar el crimen de Alcácer. Entonces, ahí a mí ya me planteaba toda la base de lo que él quería. Y es verdad que en la segunda edición del libro, por ejemplo, hago un epílogo analizando la serie y cómo, punto por punto, ha conseguido aumentar el terror sexual y se ha visto claramente cómo ha profundizado en heridas que han hecho daño a las familias, pero que han hecho daño a un montón de mujeres. Porque que gente joven esté diciendo que tiene miedo o que tiene terror sexual por haber visto esta serie. Y el de Marta del Castillo, por ejemplo, tengo como un poco la sensación de que se ha puesto muy de moda lo del true crime y aunque no tengamos nada que decir, lo decimos. Y en lugar de hacer un documental sobre las consecuencias que tuvo, o que es un poco lo que yo les planteaba a los de Netflix, no vamos a ver cuál fue el impacto, a quién interpeló el relato. O sea, ¿a quién interpeló el relato Alcácer? ¿Nos interpeló a nosotras? ¿Nos interpeló a toda una generación de mujeres jóvenes? O sea, ¿cuáles fueron las consecuencias para nuestros cuerpos? No tanto, ¿cuáles fueron las consecuencias para los medios de comunicación? Pues en lugar de darle una vuelta y de mirarlo de otra manera, lo que hacen es volver a contar una y otra vez las violencias sexuales y por eso, volviendo o enlazando con la primera pregunta de la charla, por eso profundizan y producen y reproducen y siguen produciendo violencia sexual. Por ejemplo, también en el caso de la charla, se ha decidido cerrar ya la investigación. ¿Crees que se había ido investigando o que eso ya se cierra y ya pasó a como, le quita como un portal realmente a lo que es la violencia hacia la mujer? ¿O crees que es necesario seguir investigando a la investigación? Bueno, yo no creo que sea incompatible que se siga investigando con hacer otro tipo de narrativas sobre los asesinatos y sobre las torturas. O sea, entiendo que la investigación de la que me hablas es como más la policial, bueno, pues que los policías sigan haciendo su trabajo y si alguien quiere hacer un producto audiovisual que lo haga bien o que aporte algo nuevo, pero no creo que sean incompatibles. Vamos, a mí no me parece mal que sigan investigando por una cuestión para las familias y bueno, para su necesidad de saber lo que ocurrió, la verdad o su propia reparación. Había otra pregunta por aquí. ¿Has comentado que las leyes de protección del Estado no son del todo viables para erradicar la violencia sexual? Porque al fin y al cabo generan lo contrario, desprotección. Entonces, te quería preguntar qué podríamos hacer desde nuestro nivel individual para generar realmente un cambio. Porque según yo lo veo, está bastante complicada la situación. Sí, bueno, yo no he dicho que las leyes del Estado no nos protejan. He dicho que cómo se conceptualiza la protección nos desprotege. Y ahora yo sí que creo que, por ejemplo, con la... Igual voy a lanzar algo polémico, pero que con la ley del CSI es una ley integral que tiene en cuenta muchísimas... O sea, es una ley potente que tiene en cuenta muchísimas... Me da pena que se esté desvirtuando todo lo que está ocurriendo porque la ley tiene figuras muy importantes dentro de su redacción. Y en ese sentido, creo que las mujeres víctimas de violencia sexual están mucho más protegidas con esta ley de lo que estaban con las anteriores. Todo el tema punitivista, pues, bueno, entiendo que está siendo muy complejo, pero es que también aquí tendríamos que entrar a hablar de que el feminismo siempre ha sido antipunitivista y tendríamos que entrar a valorar muchísimas cosas con el tema del punitivismo, ¿no? Que no voy a entrar ahí, pero respondiendo a tu pregunta sobre qué podríamos hacer, yo creo que con el tema de la protección tenemos que darle una vuelta importante. Por ejemplo, todos estos programas que se ven desde las instituciones públicas de acompañamiento a casa por las noches, o sea, creo que el dinero público no se debería gastar en utilizar el dinero público en recursos de protección en el que se les esté pagando a empresas privadas que estén en un lugar o en un punto para que cuando tú termines de hacer fiesta vayas y te acompañen a casa, ¿no? Porque eso es un cuidado paliativo y en el cuidado paliativo no tenemos ni capacidad de agencia ni capacidad de cambio, ¿no? No podemos estar toda la noche saliendo de fiesta y pensando que tenemos que ir a un sitio para que un hombre nos acompañe a casa, ¿no? Eso no cambia la estructura de lo que son las violencias sexuales ni de lo que es el machismo. Esa es la protección que yo decía que nos desprotege, ¿no? Y decís, joder, pues entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues crear red, autodefensa feminista, espacios en los que podamos hablar de las agresiones, espacios en los que podamos hablar de las violencias. Las conceptualizaciones dentro de la teoría crítica feminista sobre lo que son las violencias sexuales vienen precisamente de mujeres que se juntan para hablar y por eso hemos conseguido conceptualizar todas las violencias sexuales y yo creo que es importante que de frente a esta ofensiva patriarcal brutal en la que se ha reforzado muchísimo el terror sexual en el que no podemos hacer absolutamente nada solas, o sea, situamos el sujeto político al que queremos enfrentar y tener capacidad de agencia, ¿no? Yo creo que para eso es importante una reestructuración potente del feminismo y estar articuladas. No sé si había alguna otra pregunta por ahí atrás. No, pues aquí. Bueno, una de las preguntas que te quería hacer era precisamente sobre la protección y ya la has contestado. Otra es metodológica. También se ha aludido a las plataformas. Me preguntaba cómo harías para volver a escribir tu libro buscando un caso más actual y si la hemeroteca sería suficiente para poder hacer ese trabajo. También se ha aludido a que hay ahora una línea de investigación muy importante en las narrativas que se generan en las plataformas y bueno, quería preguntarte sobre eso. Y mi otra pregunta es, hoy estaba viniendo de Bilbao y estaba escuchando en la radio que hay una exposición en Bilbao con imágenes de víctimas, mujeres, etc. y estaba pensando si no tenemos que generar narrativas acerca de los violentos que realmente no sabemos ni qué cara tienen ni qué miradas tienen y también eso me llevaba a pensar en Hannah Arendt y la banalidad del mal que es un concepto que se podría aplicar igual con pinzas pero se podría aplicar a hablar de eso. Y también me ha llevado a acordarme de un libro que he leído hace poco sobre unos asesinatos en Roma que me ha perdido fascinante porque cuenta todo el proceso de los asesinos y muestra esos rostros descarnados. ¿Crees que habría que poner esas tres preguntas? ¿Cómo harías la metodología de un nuevo libro? Y si no hay que poner el acento más en esas narrativas que nos cuenten quiénes son estos señores. Sí, bueno, yo creo que la metodología o sea, creo que no faltaría material para hacer un nuevo libro porque es verdad que por ejemplo ahora con todo el tema de la ley del CSI es que, mira, da igual de qué partido político seas da igual que estés de acuerdo o no con la ley da igual que te parezca fatal la ley o sea, simplemente con coger la hemeroteca de cómo se ha ido construyendo esta ley en los últimos años y todos los discursos a partir de los cuales se ha conceptualizado la ley y las violencias ya podrías tener un libro porque es que se ve claramente ahí la cultura de la violación o sea, se ve súper claramente y yo no creo que nos faltaría material de ningún caso, ¿eh? o sea, quiero decir aunque cojas... claro, es verdad que Alcácer parece como que había mucho material porque fue muy extenso en el tiempo durante muchos años todo el juicio la filtración del sumario eran además tres adolescentes parece como que había mucho material pero si te pones con cualquier otro caso vas a tener exactamente el mismo material sigue habiendo filtración de sumarios de sumarios no sé qué estaba viendo yo ayer que dijeron que habían filtrado el sumario no me acuerdo ahora de qué caso pero pensé es que se continúan haciendo exactamente las mismas cosas es que aunque solo cogieses el caso de Dani Alves, por ejemplo o sea, aunque esperes unos meses y solo cojas este caso de Dani Alves tendrías un montón de hemeroteca y la metodología sería la misma análisis discursivo porque es el que te da acceso a cómo el conjunto social comprende las violencias sexuales porque con Dani Alves parece que está todo como súper claro pero sin embargo puedes encontrar discursos en los que dices bueno, se le justifica a él y si no se le justifica porque es injustificable se habla de su infancia difícil de que el otro día leí que había hecho una declaración como yo he tenido delante del juez dijo yo vengo de pasar cosas muy duras muy difíciles voy a enfrentar lo que haga falta me fui de casa con 17 años he trabajado toda mi vida es como ya, ya, si no se si no se trata de tu vida se trata de que has violado a una mujer o sea, no no, entonces aunque esté todo súper claro aún así se consigue darle la vuelta al relato para que la responsable sea ella entonces por la metodología pues y luego la otra pregunta era ¿verdad? ah, claro, sí, por supuesto sí, sí, esto es fundamental yo además es que allá donde voy lo planteo que es necesario ya sacar del foco a las mujeres y poner el foco en los agresores hay una campaña que a veces suelo poner que es una campaña institucional que hizo el Ministerio de Sanidad en el que aparece bueno es para la para el control de la ingesta de alcohol y entonces aparece el chico por un lado y aparece la chica por otro lado y en el chico pone su consumo el consumo de alcohol reiterado genera problemas en la familia y en ella pone el consumo de alcohol lo que produce es prácticas sexuales no consentidas y una mayor agresión entonces es como el foco se lo pone a ella y luego en otra imagen él sale así como tirado y ella también sale como medio mareada y pone para él para ella el doble de vulnerable y para él ponía el doble de ridículo que no el doble de agresor porque esta es la cosa o sea igual puedes cambiar el foco y decir si quieres ponerla ya como ridícula de acuerdo pero a él le pones como el doble de agresor porque como el alcohol siempre ha sido como un eximente de responsabilidad es como bueno pues si no puedes beber porque violas no bebas y si hay que ir a buscarte a ti a la salida de la discoteca porque tampoco sabes beber y volver con amigos porque violáis en grupo pues igual a quien tenemos que ir a buscar en la puerta de la discoteca es a ti no a ellas entonces yo estoy totalmente de acuerdo con cambiar el foco por fuerte que sea y de hecho creo que la última campaña del Ministerio de Igualdad ha conseguido cambiar el foco y de ahí toda la respuesta superpotente que hubo a la última campaña que realmente lo que dice es si no eres tú ¿quién es? si no eres tú ¿quién entonces? creo que esa campaña ha sido un acierto bueno yo creo que hemos cumplido ya el tiempo hemos hecho un repaso de bastantes elementos ¿no? y bastante hemos diseccionado yo creo que bastante bien la generación de narrativas en torno al terror sexual y cómo se constituyen en resistencias antifeministas Esquerricasco y nada pues esperamos veros aquí en la próxima sesión 7 de marzo con las responsables del podcast Locata Pensamiento Feminista Anna Rasean y Esquerricasco de Tortagatik